De Paul Berlén y de paisajes tristes, el poema tercero, paseo sentimental. El poniente lanzaba sus rayos supremos y el viento mecía nenúfares pálidos. Los grandes nenúfares entre los juncales relucen tristísimos sobre charcos calmos. Solitario erraba paseando mi herida cerca del estanque, entre la enramada en donde la bruma vaga evoca siempre un desesperante, inmenso fantasma que triste lloraba con la misma voz con que las cercetas hablan con sus alas entre la arboleda, por donde yo iba sufriendo mi herida, toda ensangrentada. Y el denso sudario de tanta tiniebla vino a ahogar los rayos de sus ondas pálidas, como los nenúfares entre los juncales, los grandes nenúfares sobre quietas aguas.